Es un hecho de la política venezolana grande como una catedral. Existe esa contradicción. Se sabe de Maduro, vamos a suponer. ¿Y quién se ocupa de este negocio? Agarra a Diosdado el coroto. Veamos si es verdad. Por lo pronto nosotros le deseamos al señor Diosdado que se anime a darle un carajazo a Maduro. ¿Pero por qué? Porque se desequilibra el Estado chavista. Diosdado mismo tendría que ver para dónde se va a coger. Si va a trincherarse con su esposa como Maduro y Cilia para robarse el país o sencillamente plantea una apertura de reconstrucción de todo. Es muy difícil imaginar a Diosdado en ese papel. Pero en política, mis amigos, hemos visto muchos muertos cargando basura. Entonces, adelante, Johanna. Yo recuerdo que no había gas en Venezuela para, digamos, algo más allá de lo que era la reinyección de gas para poder producir petróleo en los pozos. Me refiero a Occidente, a Maracaibo y a la zona del sur del lago ese. Porque para Oriente sí había fuertes yacimientos de gas, sobre todo en Paria. Pero eso pereció con aquel hundimiento de aquella estación extractora o procesadora de gas de allá del Golfo de Paria que la dejaron hundir por abandono. Había un plan de Chávez de llevar gas para Argentina por un gas ducto que iba a atravesar la Amazonía. Chávez pensaba en todos esos disparates, pero los pensaba en base a una hipótesis absolutamente hipótesis. Era hipotético todo aquello. Pero él le metía la guitarra y opinaba sobre lo humano y lo divino y también inventó un futuro gasístico para Venezuela de gran posibilidad. Y bien, lo cierto es que no sabemos realmente si hay un potencial exportable, porque ni siquiera lo hay para las bombonas de gas de las amas de casa en Venezuela. Entonces, ¿qué es lo que va a exportar el de Maduro? ¿Y qué es lo que va a importar este hombre?